You can't eat your vibes, baby Rainy pool down, cloudy passing me Nesta party banambis, non querem matar Rainy pool down, cloudy passing me Nesta party banambis, non querem matar Nau mistah, non querem matar Nau mistah, non querem matar One time, but me can't begin Nau mistah, non querem you Mori e Julian, harabe hae kakare Fogena fejzllungan, bai aliz, smile on gu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!